Música, grandes personas, he visto muchos amigos, muchas personas hermosas, muchas personas hermosas y interesantes, así que estoy muy feliz de estar aquí. Un sitio bonito y agradable. Y que haya vino, que no falte el alcohol. Buen ambiente, ¿sabes? Tiene que ser, tiene que haber una buena mezcla. Eso haciendo así, sale. I am actually exactly 30 as well, so... I'm really enjoying 30, I'm more quiet. Yeah, it's a good age. Si tuvieras 105 como en América o algo así ya es mucho, pero 30 es joven. Los 30 está jovencísima y súper poderosa Vogue, ahora empieza lo bueno. Estamos muy contentos de lo que hemos dado y muy optimistas de cara al futuro que nos espera. Vogue España ha ido ganando muchísimo con los años y ahora está en su mejor momento, no te digo más. ¿Cómo se siente? Uno, dos, tres. La, 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 la. I've worked with Vogue Spain many times and it's been amazing to see, especially in the last few years, what they've been doing. Es una revista que llega y que consigue abarcar un público amplio. Y a la vez se arriesga, a la vez está siempre como con la vanguardia, atenta a lo que está pasando. It's not just another Vogue, but it's a Vogue with a heart and soul in this country. I feel like Vogue Spain moves along with the time with, you know, just open to a world and experience new things. It's never enough for you. I can see like the fever of fashion, the fever of luxury. Everybody's mixing. Thank you Vogue Spain so much to make dreams happen. Feliz cumpleaños. Happy birthday Vogue. I love you. Happy birthday Vogue Spain. Felicidades Vogue, porque 30 está muy bien. Happy birthday Vogue. Felicidades que cumpláis 40, 50, 80, 80, 90 y 100. Happy birthday Vogue. I hope you have a wonderful, wonderful time. Felicidades. Feliz cumpleaños. Y gracias. Gracias por todo. Thank you so much.